Ya sabéis que siempre intento que tocando algunos ajustes de nuestro dispositivo podamos obtener más batería, obtener más almacenamiento, obtener menos consumo de datos móviles o menos consumo de recursos en general del dispositivo y en este vídeo vamos a conocer algunas de estas funciones que debes desactivar para conseguir mejorar el dispositivo, mejorar tu iPhone. Así que empezamos por la primera cosa que yo hago continuamente con todos mis dispositivos que tengo y es el hecho de quitar el segundo plano o las actualizaciones en segundo plano. Esto lo hago con ciertas aplicaciones que no me interesa porque sé que en segundo plano no van a hacer gran cosa. Por ejemplo, la aplicación de 9Gag o otras aplicaciones que sé que en segundo plano, por ejemplo, no me van a estar localizando por temas de navegación para llevarme a algún sitio o por ejemplo no necesitan refrescarse y por tanto las desactivo para así ahorrar más recursos de mi dispositivo. Algo también muy importante es mi privacidad. La intento conservar lo máximo posible y aquí estamos ante una tesitura bastante importante con el tema de compartir mi ubicación. En privacidad, en compartir ubicación, hay muchas personas que comparten su ubicación con personas de la familia. Yo como esta función no la tengo activada, la intento desactivar lo máximo posible en todos mis dispositivos. Así que os recomiendo que también la desactivéis. Igual que si nos vamos a privacidad, en análisis y mejoras del iPhone, hay mucha gente que toca algunas cosas como por ejemplo compartir análisis del Apple Watch, compartir sus datos, compartir su salud, sus análisis de iCloud. Bueno, pues esto está para vuestra opinión. Si queréis no compartir tantos datos, lo desactiváis ya que habrá millones y millones de personas que tengan activada esta opción por defecto. Vosotros sois más listos como yo y podéis desactivarla. Ya os digo que todos estos datos son anónimos, así que no os preocupéis. Igual que si nos vamos a privacidad y aquí en localización, en servicios del sistema, tendremos un montón de opciones. Yo no os recomiendo que la toquéis si no sois profesionales o no sois de un nivel más avanzado, que si estás viendo este vídeo probablemente sí. Y si veis que después de tocarlo cambia algo, lo volvéis a modificar. Igual que, eso sí, lugares importantes, que esta es una opción que sí os recomiendo desactivar si no le sacáis ningún tipo de partido. Es cierto que Apple lo utiliza para recomendarnos mejores anuncios o mejores sugerencias. Aún así, bueno, pues yo no le tengo mucha estima a esta opción, así que normalmente la desactivo. Y algo muy interesante también que mucha gente prefiere desactivar es la publicidad de Apple. Aquí la encontramos en privacidad también y es algo que está reservado a las aplicaciones de Apple. Significa que gracias a esta opción nos van a recomendar publicidad un poquito más dirigida a nuestros gustos. Yo realmente, pues si no te importa, la puedes desactivar, pero no va a influir nada. Eso sí, si desactivas una, también tienes que desactivar la otra, que sería en privacidad, en rastreo, que ya sabéis que muchas aplicaciones como Facebook nos rastrean a través de aplicaciones de terceros para así impactarnos de una mejor forma en su aplicación. Así que, si no quieres que te rastreen, también es importante que desactives esta opción. Y algo que llegó con iOS 14 y me parece muy importante es la ubicación exacta de algunas aplicaciones que realmente no lo necesitan. Podemos activar la localización en esa aplicación, pero no necesariamente la ubicación exacta, ya que le diremos prácticamente dónde vivimos a esas aplicaciones en las que no confiamos mucho. Así que, revisa un poquito este tipo de aplicaciones y quítaselo a la que no confíes, bueno, pues al 100%. De la misma manera, en notificaciones yo suelo quitar las sugerencias de Siri con la pantalla bloqueada, ya que no quiero ya más notificaciones de las necesarias y realmente Siri tampoco es que me aporte muchísimas sugerencias positivas. Normalmente son cosas que ya sé y que ya hago en mi rutina diaria, así que esta opción también la tengo desactivada. Y mucha gente no lo sabréis, pero si nos vamos a notificaciones vais a encontrar con que la aplicación de atajos no se puede quitar las notificaciones directamente desde aquí. ¿Cómo se hace? Pues tendremos que ir a tiempo de uso y aquí en toda nuestra actividad, abajo de todo en notificaciones, si recibimos alguna notificación de atajos ya vais a poder pulsar y quitar las notificaciones. Podremos poner un poco otro tipo de globo, otro tipo de pop-up, pero realmente os recomiendo que quitéis las notificaciones si utilizáis mucho la aplicación de atajos y no sabíais cómo quitar estas notificaciones. Y también algo que me molestaba mucho al principio, ya hace mucho tiempo que la tengo desactivada, son los stickers de Memoji, ¿vale? Estos aparecían en la parte de abajo, bueno, en el lateral mejor dicho, en el teclado y yo siempre lo desactivo. Me gusta más el teclado limpio con los emojis tradicionales que son los que más uso, pero esto ya os digo es a cada gusto de cada persona. Hay personas que no tienen ningún dispositivo que sea compatible con HomeKit, así que yo lo tengo desactivado del centro de control. Es cierto que yo de vez en cuando sí lo utilizo porque tengo el HomePod mini y cuando quiero acceder de una manera un poquito más rápida lo tengo en el centro de control, pero si no tienes ningún accesorio de Apple, pues puedes desactivarlo ya que esto ocupará bastante espacio y realmente yo prefiero tenerlo un poquito más minimalista. Y de la misma manera, si nos vamos a Siri y buscar, aquí siempre desactivo la opción de Oye Siri porque tengo de la misma manera el Oye Siri, por ejemplo, en mi HomePod mini y puede que se solapen que me respondan las dos Siri a la vez. Así que lo que hago es desactivarlo de un sitio, pero por este motivo. Vosotros podéis desactivarlo realmente para que no se confunda de vez en cuando y os salte. Aún así, es poco común. Y algo que es por vuestra seguridad que debéis hacer en Face ID y código, desactivar las opciones tanto de Siri como del centro de control porque es una forma de ponérselo un poquito más difícil a esos ladrones que nos quieren robar el dispositivo, ya que lo que hacen es activar a Siri, decirle que entre en el modo avión o directamente traen el centro de control y ponerlo en modo avión para que no lo podamos localizar en el momento en el que nos sustraen el propio dispositivo. Así que yo creo que es muy importante realizar esta acción. Pueden apagarlo de todas maneras, pero también podemos jugar esta baza y tener alguna que otra más oportunidad. En App Store siempre hay dos opciones que desactivo al comprar un dispositivo o cuando lo renuevo, que es tanto lo de aplicaciones como lo de actualización de aplicaciones. Esto significa que las aplicaciones que se vayan instalando en otros dispositivos se van a instalar también en este y como yo tengo un montón de ellos y hoy instalo tantas aplicaciones y me parece un poco lío, normalmente yo lo desactivaría por defecto. También en esta sección podemos quitar lo de valoraciones de aplicaciones ya que constantemente nos saldrán pop-ups en las aplicaciones para que valoremos la aplicación en la App Store. Ya hay muchísimos millones de personas que lo van a valorar, así que realmente yo por evitarme esos 10 segundos que me distrae, lo quito desde aquí y ya lo tengo para siempre desactivado. Y algo que si tenéis poco almacenamiento os recomiendo que activéis, pero yo como tengo bastante almacenamiento lo tengo desactivo casi siempre, que es el de desinstalar las aplicaciones que no utilizamos. Realmente esto yo lo utilizo cuando tengo poco almacenamiento, ya os digo, porque si no es un lío cuando nos borra aplicaciones que realmente necesitamos en un momento muy concreto y la tenemos que volver a descargar y normalmente nos pilla fuera de casa y consumimos datos móviles. Y una opción que probablemente muchos ya sepáis y que yo tengo desactivada es la opción de álbum oculto en la aplicación de fotos. Si nos vamos a álbumes y bajamos hacia abajo del todo nos encontraremos con esta pestañita. Siempre la tengo desactivada por si acaso hay algún curioso que viene por aquí a revisar mi carpeta de oculto que realmente no tengo ninguna foto de comprometedora de ningún tipo, pero si tenéis alguna os recomiendo que desactivéis este álbum para que nadie pueda acceder. Y también hay mucha gente que en los ajustes en cámara por defecto ya te viene instalada esta opción o activada, mejor dicho, que es lo de priorizar la velocidad sobre la calidad de las fotos. Si sois personas que queréis tomaros vuestro tiempo y que la foto salga con la mayor calidad posible, yo quitaría o desactivaría esta opción para así tener mejor calidad en las fotos por delante de la velocidad. Ya os digo que hay muy poquita diferencia, apenas lo notaréis pero yo creo que a largo plazo y en un momento muy puntual os puede servir. Y también hay otra opción que a mí me da bastante rabia y es en las notas de voz cuando pone los nombres según la ubicación. Quiero grabar una nota de voz y poner el nombre que yo quiera, no el nombre de la ubicación en todo momento, ya que eso a veces no nos sirve de nada y está puesto por defecto también y a mí me distrae bastante. Así que hasta aquí llegamos al final del vídeo. Ha sido un vídeo con bastante contenido, bastante denso, así que decidme si os ha gustado, si no os ha gustado. También que pongáis en los comentarios algunos otros ajustes, algunas otras opciones que vosotros sí cambiaríais, que vosotros sí desactivaríais. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Tengo por aquí más vídeos interesantes alrededor de cómo puedes sacarle mayor partido a tu dispositivo iPhone. Muchas gracias a los últimos que se han unido al canal de Tu Apple Mundo. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!